No te pierdas. Hoy, nuestro próximo episodio de Guerra de las Rosas. La madre de Gulfem Zipai vive en la calle. Llevas al hijo de Omer dentro de ti, Gurlú. ¿Eso es cierto? ¿Estás embarazada? ¿Podrías tranquilizarte, por favor? Le estás hablando a una mujer embarazada de cuatro meses. Estás casada, estás embarazada y Gulfem dice que yo soy el padre de ese bebé. Guerra de las Rosas. De esta noche, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!